¿Sabías que hay un calamar que brilla? El calamar luciérnaga se encuentra en el Océano Pacífico Occidental a profundidades de hasta 350 metros y es bioluminiscense. La cabeza, los brazos, el manto y los tentáculos están salpicados por pequeños órganos productores de luz. Este atrae a los peces pequeños con su luz atractiva como carnada y los caza de esa forma para alimentarse. Este animal vive aproximadamente un año y mide alrededor de 8 centímetros.